de las últimas horas en el departamento de Artigas. Hechos de destaque en el ámbito policial en este lunes, zona operacional uno, seccional primera, lesiones personales. Tras incidente registrado el día viernes tres de los corrientes, en una finca ubicada en calle Mauro García da Rosa, un hombre resultó lesionado de arma blanca. Fue asistido en el nosocomio local, posteriormente dado de alta. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. Por disposición de la señora fiscal letrado a scripta, de primer turno, el agresor fue emplazado a concurrir a fiscalía con asesor letrado. Seccional primera, hurto de motocicleta. El día sábado, en horas de la noche, fue denunciado el hurto de una motocicleta marca Winner, modelo BISPRO, 125 centímetros cúbicos, de color gris, sustraída desde la vereda de una finca ubicada en calle Presidente Valdomir, donde se encontraba estacionada sin traba de seguridad. Seccional primera, hurto mediante arrebato, fue perpetrado próximo a la hora 19.30 del día sábado en calle Manuel Oribe, en perjuicio de una persona del sexo masculino mayor de propiedad, que caminaba por el lugar, a quien mediante arrebato, un desconocido que circulaba en bicicleta, sustrajo un teléfono celular que llevaba. En todos los casos, las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las personas. Seccional segunda, hurto en finca. Desde una finca en construcción ubicada en calle Arehuatí, mediante daños en una banderola, hurtaron un rollo de cable, caños de cobre, parte interna de un aire acondicionado y un balde de 18 litros de pintura. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. Seccional segunda, daños, en horas de la mañana de ayer, denunciaron daños ocasionados en horas de la madrugada en un automóvil marca Chevrolet modelo Monza y en ventanas del ómnibus marca Mercedes-Benz. Los vehículos se encontraban estacionados frente a una finca ubicada en Avenida Carlos María Ramírez. Zona operacional 2, seccional séptima, Bella Unión, hurto en finca. El día viernes próximo pasado fue denunciado el hurto de dos garrafas para gas de 13 y 2 kilos y 9 kilos de fideos sustraídos desde una finca ubicada en barrio Las Piedras, mediante daños en la puerta de acceso en ausencia de los moradores. Seguimos con las noticias. El edil departamental por el Partido Nacional Miguel Jiménez expresó que está tratando y de concretar todos los temas de urgente consideración que ha presentado a las diferentes comisiones de la Junta Departamental y expresó que días atrás presentó un pedido de los vecinos de calle Otacilio Brun, camino que va hacia la reductora. Allí solicitan la construcción de una alcantarilla porque días de lluvia es difícil transitar, dijo Miguel Jiménez. Bueno, nosotros tenemos marcado el último plenario para el jueves 16, creo que es. Por eso estamos tratando de sacar todos los temas que tenemos en las diferentes comisiones, todos aquellos temas de urgente consideración. Nosotros hace muy pocos días presentamos un pedido de los vecinos de la calle Otacilio Brun, el camino que va hacia la reductora, porque ellos estaban preocupados que, bueno, con el comienzo de las clases, post pandemia, todo eso, a pesar que reconocían que ahora este mes ya termina la clase, pero para dar tiempo para que el ejecutivo departamental pueda planificar la construcción de una alcantarilla en el bajadón allí de, porque usted cuando sale de la carretera y dobla rumbo a la reductora, pasa las vías, hay un bajadón muy importante y después hay una subida, entonces el agua de los dos lados, todos se concentran ahí en esa calle. Ellos piden la construcción de una alcantarilla, de levantar un poco porque los días de lluvia, los niños que van para la escuela, que casi todos vienen en la escuela 40, tienen problemas para pasar ahí. Y lo mismo pasa con los que vienen al liceo, que tienen que venir hasta la ruta para tomar el ônibus, entonces, como dice, juntan una importante cantidad de agua, la construcción de una alcantarilla y que se planifique la bituminización del camino, que es todo de tierra. Yo le dije que no había previsión presupuestal para ese camino en este ejercicio, pero eso no quita que el intendente, como siempre ha estado escuchando el planteamiento de los ediles y el problema de los vecinos, se pueda planificar a través o con recursos propios a través de algún fondo, alguna cosa, de arreglar ese camino porque lo que sí hay que reconocer que es un barrio que crece día a día. Allí eran pocas familias, hoy ya hay más de 100 familias viviendo ahí en la zona, eso se está poblando muy rápido, entonces realmente se ha transformado en una necesidad muy importante, que por lo menos la alcantarilla, si se pudiera hacer a corto plazo y la bituminización del camino a un plazo más largo. Al igual que las veñas que tenemos en la comisión de tierra, vamos a tratar de sacar todas antes del receso de la junta, porque eso es muy importante, que hay mucha gente que quiere tener el título, o sea, o para ampliar la construcción en su casa o mismo para poder presentarlo en algún sistema de vivienda o de MEVIR o algo porque es de todo el departamento, entonces vamos a tratar de sacar todos esos temas porque hasta el día 18 la junta trabajará y después tenemos un receso hasta febrero. Bien, Miguel, mencionabas los vecinos allí del camino de la reductora, lo que ha crecido últimamente, la población, también hay la parte de asentamientos en aquella zona, en el correr de la vía. Sí, la verdad que aquello se está poblando cada vez más, hay que planificar, no hay que olvidar que este lado, digamos, bajando la bajada conocida como la bajada de la agraria, hacia la izquierda, que es barrio sur, esa parte está quedando toda bituminizada, pero para el otro lado todavía no tenemos nada. Entonces hay que reconocer que ese barrio cada vez hay más gente y hay que planificar, hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo para esa zona. Continuamos con las palabras del Edil, Miguel Jiménez se refirió a la visita del Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que junto al gobierno departamental construirán el camino que une el monumento de Itacumbú hasta Ruta 3. En otro orden se refirió al estado actual de Ruta 30, donde en varios tramos se encuentra deteriorada, el cual se debe ver la garantía que tiene esta obra con la empresa constructora. Bueno, sí, nosotros sabemos que está planificado, el gobierno nacional entra con una parte y la otra parte entra con recursos propios, la intendencia municipal es una obra importante, pero era un pedido de la gente de Gómezor y de la gente de Brun, porque no hay que olvidar que hay una empresa que está generando muchas fuentes de trabajo, que es la producción de Citrus y el ómnibus hace ese recorrido llevando y trayendo gente todos los días, entonces era una necesidad de los vecinos. Pero aparte también nosotros le hicimos llegar al Ministro del Planteamiento de la Ruta 30, ese tramo que va de Mazollera hasta, más bien hasta Tranquera, realmente fue un tramo muy mal hecho, muy mal hecho. Nosotros veíamos, porque cruzamos seguido por ahí, que antes de la política aquello se venía tratando de terminar a todo ritmo, porque se quería terminar antes de la política, y realmente es un camino que hoy está lleno de pozo, lleno de pozo. Inclusive queríamos saber, porque el Ministro se comprometió de que iba, ya había llamado a sus técnicos para que revieran si en el contrato eso tenía de garantía y si todavía estaba en el plazo de garantía, bueno, exigir las empresas que fueran a arreglar, así como el tramo de Ruta 30 que va de Comensoro a Bella Unión, que también se está deteriorando y fue algo que se hizo a la carrera, porque se venían las elecciones. Entonces, yo creo que nosotros que pasamos tanto tiempo peleando por esa ruta, porque la Ruta 30 había, se había transformado en la ruta más famosa del país por el desastre que estaba. Ahora que logramos, ustedes recordarán que el alcalde hasta se encadenó pidiendo el arreglo de esa ruta, bueno, que se haga de cualquier manera, lamentablemente hoy en día las empresas te cobran un trabajo de 10 y hace un trabajo de 5 para poner un número, vos tenés que estar arriba porque realmente nosotros pasamos mucho trabajo ahora que se arregló, no sea cosa que se vaya a empezar a romper todo de nuevo. Justamente, bueno, el Ministro se vio molesto por esta situación en la ruta y dijo que ahora hay que rever todo lo que es el presupuesto quinquenal, que no estaba previsto y hay que volver a empezar. Bueno, sí, él nos había dicho de que iba a ver si estaba todavía con la garantía, bueno, exigir, y si no, rever antes de que se deteriore más, porque vos sabés que un agujero hoy que tiene 40, 50 centímetros de diámetro, vos lo dejás y el pasaje de los autos en poco tiempo, aquello se va agrandando y después no tiene más control. Señoras y señores, conocemos ahora la cotización de las monedas. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. El dólar cotiza a la compra 42.95 y a la venta 45.35 estable. El euro a la compra 47.30 y a la venta 52.63. El real a la compra 7.20 y a la venta 9.20 estable. El peso argentino a la compra 007 y a la venta 0.47. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. A continuación, otras noticias. El presidente del partido de todos, Carlos Techera, visitó nuestro departamento. OCE aún no brindó respuesta a las problemáticas del barrio Parque Artigas. Este 10, 11 y 12 de diciembre, Lo Nuestro, en Plaza Valle. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. 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 Gracias.